A las 6 de la mañana con 29 minutos nos vamos hacia el norte del país, región Tumbe se activa en nuestro mapa y vamos a revisar qué es lo que está pasando en esa zona. John Sáquelén contigo, adelante, buenos días. ¿Cómo estás Fátima? Muy buenos días, buenos días Alicia. ¿Cómo estás John? Así nuevamente en el segundo día amanece el puente internacional que divide al Perú en Ecuador. Un fuerte contingente policial, son cerca de 30 los efectivos que se encuentran resguardando aquí en el puente internacional. En este operativo que se inició el día de ayer a las 00 horas de la noche, se inició este operativo y que aún continúa, ha sido interrumpido este operativo. Como ustedes pueden observar, muy poca fluencia en estos momentos de personas que quieran venir del Ecuador hacia Perú, pero sin embargo también hemos visto presencia en todo lo que es el canal internacional. Ahora con estos drones que se vienen utilizando a lo largo de los casi 50 kilómetros del canal internacional para poder observar el momento que estas personas o estas mafias intentan ingresar a estos ciudadanos venezolanos de manera irregular. Compañeras, hay que indicarles que el día de ayer en horas de la noche fueron expulsados 10 ciudadanos venezolanos que se les aplicó la nueva norma migratoria. Ellos no contaban con su visa ni con pasaporte. Ellos fueron intervenidos en zorritos, en un ônibus interprovincial de nombre Primavera que se estaba dirigiendo hacia la capital e inmediatamente se alertó a la policía y fueron intervenidos y regresados hacia la Divincria y Seguridad del Estado donde inmediatamente junto a Migraciones se hizo el time. Les escucho, compañeras. Sí, de hecho nos hablas de 10 expulsados anoche, hace unas horas, en tanto que habían ingresado ya de forma irregular. Pero en total sabemos la cifra de cuántos ciudadanos venezolanos han sido impedidos de ingresar al Perú y en total también cuántos expulsados en estos dos días, día y medio casi. En lo que va del año, compañera, en lo que va del año son cerca de 500 los ciudadanos extranjeros que han sido expulsados de nuestro país. Y en lo que va del mes, en estos dos días, son cerca ya de 50 con los 38 que hubo el día antes de ayer más los 11 que ha habido anoche ya con la nueva norma, los cerca de 50 los que han sido expulsados de nuestro país, compañera. Bueno, John, ahí estamos viendo entonces el refuerzo por parte de la Policía Nacional en esa zona fronteriza. Pero recordemos también que hay algunos sectores donde se necesita ampliar esta vigilancia, algunos sectores que son utilizados también por algunas mafias de trata de personas que los llevan para poder trasladarse o penetrar las fronteras de nuestro país también sin pasar este control migratorio. Así que la Policía Nacional, imagino, está haciendo todos esos esfuerzos, no solo en el norte, también en Chile, atención, en Tacna está la misma situación. Gracias, John Seclen, por los detalles.